Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé en qué momento estarás viendo este video, pero quiero saludarte con todo mi corazón, mi querido estudiante, mi querido alumno. Bueno, gracias a la tecnología podemos estar una vez más juntos para dar inicio a la clase de música. Así es. Y bueno, ¿sabes qué instrumento vamos a trabajar? ¿Verdad? Quizás ya lo vistes. Es la flauta dulce. Y para poder practicar o poner en práctica lo que ya te mandamos, el material virtual, el material digital que hicimos en la sesión anterior o en la clase anterior, pues vamos a ver al maestro, a la persona que me enseñó, a la persona que a mí me inspiró a vivir con la música, a ser parte de la música en mi vida. Te estoy hablando del director de la Academia Kramer Music y su propio nombre lo dice. Él es el maestro Kramer. Así que vamos a ver a continuación sobre cómo empezar a trabajar la flauta y cómo empezar a aprender a leer el pentagrama. ¿Te lo esperabas? Vamos a empezar a leer el pentagrama para que puedas tocar todas las canciones que quieras aprender a través de un pentagrama. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece eso? Pues veámonos al maestro de música Kramer. Hola chicos, ¿qué tal? Soy José Kramer, profesor de música y hoy vamos a aprender a tocar este bonito instrumento. Una flauta dulce. Pero antes vamos a definir algunas cosas, chicos. Recordemos que la flauta tiene que ser afinada. Es importante porque estamos trabajando la parte auditiva en todos ustedes. Bien, preguntar primero qué es la música, ¿no? Si la música es lo que escuchamos de un momento a otro. No, no, pero sabemos qué es la música realmente. Nos dice claramente que la música es el arte de combinar los sonidos. Sonidos. Siguiente definición. ¿Qué sonido? Sonido es todo lo que percibe nuestro oído. Y vamos a poder ver un poquito directamente las figuras musicales con las que vamos a trabajar en el tema de hoy. Bien, chicos. Estas son las figuras de las cuales les hablaba. Una redonda, una blanca, una negra, una corchea y una semicorchea. Hoy en el tema que vamos a tocar vamos a trabajar con la blanca, con la negra y la corchea. Y poco a poco así vamos a conocer más figuras musicales, ¿sí? Acá tenemos la figura, una blanca, su silencio y dura dos tiempos. Figura de negra, silencio de negra, dura un tiempo. Figura de corchea, silencio de corchea y dura medio tiempo, ¿sí? Hay unas prácticas muy interesantes cuando hablamos, por ejemplo, de las blancas. Para hacerlo más fácil lo hacemos de esta manera. Como sabemos que dura dos tiempos, eso debe durar una nota musical, ¿no? Dos tiempos. Por eso dice acá. Ta, ta, ta. O sea, aquí está, ¿eh? Vienen ustedes. Dos tiempos, ¿no? Ta, ta, ta. Dos tiempos. Acá la partida viene claramente en esto. Si lo toco en flauta sería, ¿no? Esa sería una blanca que dura dos tiempos. Vamos a ver. Pasamos a la negra. La negra dura un tiempo. ¿Sí? Y la marcamos diciendo ta. Ta, 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 ta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tocaría de esta manera. La mitad de una blanca es una negra. Vamos avanzando y vamos a lo que es la corchea. La corchea es más breve que la negra, ¿no? Dura medio tiempo, ¿no? Y le ponemos una notación que es ti. Así como ta es la negra y ta, a, es la blanca, en la corchea sería ti. Si juntamos corcheas sería un tiempo y sería ti, 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 ti. Sería ti, 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 ti. ¿Cómo sonaría? ¿Se dan cuenta? De esta manera estamos viendo lo que es una blanca, una negra y una corchea. Vaya, vayamos ahora a lo que significa y a lo que es un pentagrama. El pentagrama nos dice aquí. Sistema de cinco líneas horizontales y equidistantes que entre ellas forman cuatro espacios. ¿Dónde se lee y se escribe la música? Mucha atención a esto. ¿Dónde se lee y se escribe la música? Aquí podemos ver cinco líneas horizontales y que forman cuatro espacios. Lógicamente cada línea tiene una nota musical y cada espacio de la misma manera. Y luego acá la clave de sol, de esta forma. La clave de sol inicia justo en la nota sol. Ahora les voy a pasar a explicar de lo que es un pentagrama. Bien, chicos, continuamos. Y esta vez volviendo al tema del pentagrama. Decimos que el pentagrama es un sistema de cinco líneas horizontales y equidistantes y que entre ellas forman cuatro espacios. Por eso, acá sería, miren, cinco líneas de abajo hacia arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco líneas. ¿Y qué forman a su vez cuatro espacios? Uno, dos, tres, cuatro espacios. Lo vamos a ubicar de una forma más didáctica para que sea más fácil para ustedes. Recuerden, el pentagrama de unión de cinco líneas y cuatro espacios. Vamos a ver. Primero cojo la primera línea. Aquí sería, primera línea, puedo ver acá, ¿sí? Segunda línea, tercera línea, cuarta línea y quinta línea. ¿Está bien? Ya tenemos ubicados las líneas. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Ahora, vamos a ubicar los espacios. Primer espacio. Segundo espacio. Tercer espacio. Cuarto espacio. ¿Ok? Tenemos ahí, el pentagrama es la unión de cinco líneas y que forman los cuatro espacios. De esta manera, se dan cuenta. Aquí todavía no tenemos la clave del sol. ¿Sí? Ya, ahora empezamos acá. Vamos al siguiente gráfico. Aquí está el pentagrama con su clave del sol. ¿Sol por qué? Porque inicia en la segunda línea el pentagrama. Ahí inicia la figura que es la clave del sol. Entonces, cada una de ellas tiene una nota que le corresponde a las líneas y a los espacios. ¿Sí? La primera línea es la nota mi. La segunda, sol. Tercera, si. Cuarta, re. Quinta, fa. Sería mi, sol, si, re, fa. Y los espacios que están acá del pentagrama serían cuatro. Y también tiene su nota. Fa, la, do, mi. De esta manera, serían mi, fa, sol, la, si, do, re, mi y fa. Las líneas y los espacios. Vamos entonces al pentagrama. Puedo ubicar. Vamos a trabajar solamente con líneas. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero, decíamos... Vamos a buscar una nota. Puede ser, a ver... Aquí. ¿Sí? Esta es la tercera línea. Y la línea era mi, fa, sol, la, si. Muy bien. Sería la nota si. ¿Cómo sonaría esto? Sonaría de esta manera. La nota si. ¿Qué pasa si yo pongo otra vez acá? Y como dura un tiempo, sonaría de esta manera. ¿Se dan cuenta? Sigo avanzando. Esa es la nota si. Ahora vamos a ver. Anótala. Puedo colocarlo dos veces. De esta manera. De esta manera. Y luego. Puedo guardar acá, sol. Bien. Aquí sería... Si lo ubico en la nota sería... Sí, sí, la, la, sol. Vamos un poquito más abajo. Miren ustedes. Aquí está. Sí es esta ubicación. Tampo el primer ubicación y luego la parte de atrás igual. Él anótala. Tampo dos agujeros. Y él voy a quitar la parte de atrás. Anótala. Tampo tres agujeros. Y repito la parte de atrás. Entonces sería... Sí, la, sol. Las tres notas con las cuales vamos a trabajar el día de hoy. Para tocar un tema muy sencillo. Que es el tema de la lluvia. Que dice... Sí, sí, la, la, sol. Sí, sí, la, la, sol. Miren ustedes. Recuerden. Tercera línea. Nota sí. Segundo espacio. Nota la. Tercer. Segunda línea al aire. Sería... Nota sol. Entonces sería... Sí, sí, la, la, sol. ¿Se dan cuenta? Ahí sale la primera canción. Una canción sencilla. Solo con tres notas. ¿Para qué? Para empezar a descubrir... El sonido que nos da... Sí, la, y sol. Dense cuenta. Va bajando un agujero. Tapo dos y tapo tres. Cada tema que avancemos va a ser así. Vamos a poder graficarlo. Y ponerlo qué notas utilizamos para determinado tema. Como les decía, esta canción... Lógicamente lo trabajamos con negras. Pero aquí esta tercera sería una blanca. Que duraría dos tiempos. Entonces sería... Ta, 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 ta. Porque una blanca duraría dos tiempos. En este caso lo vemos como negra acá. Pero toquémoslo como blanca. Sería ta. Entonces sería... Ta, 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 ta. Estamos haciendo negras. Ahora, ahora... ¿Cómo sonaría la canción? A ver, vamos a ver. Si, si, la, la, sol. Esta hermosa canción sería la que vamos a trajar en esta oportunidad. Recuerden, por favor. Las líneas. Los espacios. ¿Sí? Cada línea, como les decía, tiene una nota musical. Esta sería la nota mi. Esta es la nota sol. Esta es la nota si. Esta es la nota re. Y esta es la nota fa. Mi, sol, si, re, fa. Y los espacios serían fa, la, do, mi. Esta manera en la cual nos vamos a guiar. Miren ustedes. Líneas mi, sol, si, re, fa. Formemos una frase. Y ahí lo vamos a poder memorizar. Mi, sol, si, re, fa. Y los espacios, una frase. Fa, la, do, mi. ¿Se dan cuenta? Una palabra. Veamos. Y lo hace que nosotros memoricemos todo. Porque luego cuando unimos sería. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Entonces, ahora nos toca lo que es practicar. Si acá estamos, tercera línea. Allá está la tercera, una, dos, tercera línea. ¿Qué nota sería? Busco acá. Ah, tercera línea. Lógico. Nota si. ¿Cuántas veces? Dos veces. Voy acá. Ah, esto está ubicado en el segundo espacio. Dos veces. Segundo espacio. Pero ¿qué nota el segundo espacio? Busco. Ah, anótala. Excelente. Dos veces. Y luego dice. Primera, segunda línea. Segunda línea sería. A ver. Sol. Segunda línea. Y ahí definimos. Si, si, la, la, sol. ¿Ya? Esta es la canción con la cual nosotros empezamos nuestra primera práctica. La canción La lluvia sonaría de esta manera. Vamos a poder apreciar y escuchar en la forma en la cual estamos tocando. Bien, chicos. Momento de ver cómo se toca la flota. Miren ustedes. ¿Sí? La habitación de esta manera. En la nota sí vimos que era el primer agujero tapado y el de atrás. Y acá una mano puede descansar. Y me hace. Consigueras tú. ¿Listo? La segunda que la nota La. La tercera, la nota Sol. Y una práctica muy importante al iniciar, que lo hacemos mucho en el colegio y en las aulas, que es la práctica, decimos, pues, puesto en el mentón, de esa manera. ¿No? Y la canción dice, sí, sí, la, la, sol. Entonces yo hago esto. Sí, sí, la, la, sol. ¿Qué estoy haciendo? Digitación y solfeo entornado. O solfeo hablado. Sí, sí, la, la, sol. Sí, sí, la, la, sol. Sí, la, sí, la, sí, sí, la, la, sol. Por partes. A ver, vamos a ver. Sí, sí, la, la, sol. Sí, sí, la, la, sol. Recuerda, debes tapar bien el agujero. ¿Sí? Cubrir el agujero. No dejar que haya un espacio abierto. Porque ahí el sonido sería diferente y cambiaría con la nota musical. Cubrir totalmente y tapar aquí. Lo que le corresponde. Sí, sí, un agujero. Como una pistolita, de esta manera. Este dedo pulgarlo atrás, tapar un poquito que está atrás. Y el de acá. Listo. Sí, la, sol. Mentón y solfeo entonado. Sí, sí, la, la, sol. Sí, sí, la, la, sol. Sí, la, sí, la, sí, la, la, sol. ¿Está bien? Ahora vamos a ver. Vamos a tocar. Bien, chicos. Aquí está el tema de la lluvia. Miren ustedes. Las líneas, las corcheas, una blanca. Corcheas medio tiempo, ¿se acuerdan? Entonces juntos sería un tiempo. Sería titi, porque las corcheas eran titi, ¿se acuerdan? Ti, 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 ta. Ti, 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 ta. Ta, 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 ta. Ti, 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 ta. Vamos a tocarlo. Primer sistema. Segundo sistema. Primer sistema. Excelente, ¿ves? Lo hacemos juntos. Y va. Perfecto. Vamos con el segundo sistema. Lo hacemos juntos. A ver, vamos. Junto conmigo. Y va. Perfecto. Es momento de tocarlo juntos. Todo junto. Listos. Y va. Excelente. Bien. Ya vimos el pentagrama, ya vimos la canción. Y ya la escuchamos. Ahora quiero que lo veas. Miren acá. ¿Se encuentran? El tema, la lluvia. Vamos a hacer juntos, ¿qué les parece? ¿Sí? Digo va y hacemos juntos. ¿Listos? Vamos. Recuerden, importante. Primero digitación. Luego tocamos, no se apure. Bueno, vamos a escuchar la parte melodía. Juntos. Y va. Vamos. Vamos. Excelente. Bien, chicos. Momento. Lo despedimos. Y ahora, ¿qué viene? ¿El proceso de qué? De práctica, por supuesto. Todos estén ustedes. Practiquemoslo. Hacemos en forma ordenada. Recuerden ustedes la flauta final. Recuerden utilizar la flauta primero en el mentón. Hacer digitación. Entonar las notas musicales. Lo memorizamos y luego lo ejecutamos. Yo sé que ustedes van a poder hacerlo, chicos. Hasta la próxima. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Les gustó el tema? ¿Les pudo... Pudieron aprender? ¿Ya lo saben? ¿Ya lo sabían? Quizás lo sabías, pero quizás no sabías leer la partitura, ¿verdad? Es muy fácil. Es muy sencillo con el método que utilizamos en la Academia Crimer Music. Ahora, quizás no tengas tu flauta. No hay ningún problema. Quizás no tengas esta flauta. No pasa nada. Quizás tenga esta. Quizás tampoco no tengas ninguna flauta. Quizás tu flauta no esté afinada. No lo sé. No hemos trabajado el año pasado. Pero este año queremos que tú empieces a trabajar con un instrumento que esté afinado adecuadamente para que tú puedas empezar a aprender a desarrollar el oído musical. Que es muy importante que toda persona pueda desarrollar esta habilidad. Que todos lo tenemos, pero solamente somos pocos los que logramos a dominar esta habilidad. Ahora, probablemente no tengas la flauta. No te preocupes. No pasa nada. Ahora, el tema de la lluvia te lo voy a estar compartiendo en el portal de Anton Lorenz. Vas a poder descargarlo y vas a poder poner en práctica lo que el día de hoy hemos visto con el maestro Crimer. Ahora, si no tienes, no te preocupes. Ya sabes que es el solfeo entonado, ¿verdad? Puedes tomar un marcador y puedes imaginarte que aquí están las tres notas. Si, la, sol. Listo. Listo que acá están los tres primeros agujeros. Y puedes hacer esto. Lo pones acá en el mentón. Aplicamos la técnica del solfeo entonado. El solfeo entonado es cantar como debería sonar el instrumento. De esta forma, ¿no? Si, si, la, la, sol. Si, si, la, la, sol. Si, la, si, la, si, la, la, sol. Fácil, ¿verdad? ¿Tres que tú lo puedas intentar? ¿Tres que podemos? Pues sí podemos, ¿verdad? Entonces, inténtalo. Inténtalo con un marcador. Si no tienes un marcador, pues, es muy probablemente que tengas un lápiz. Puedes hacer lo mismo. Igual, aplicamos el solfeo entonado y también digitación. Si no tienes la flauta, no hay impedimento para que tú puedas poner en práctica. Es una de las técnicas que utilizamos en la Academia de Grammar Music. Y lo vas a hacer así, mira. Si, si, la, la, sol. Lo puedes hacer también de esa manera. O quizás silbando. ¿Tres que podemos? Yo creo que sí, ¿verdad? Ahora, si no tienes lápiz, porque quizás tu perro, tu gato se lo comió. Porque puede pasar, ¿verdad? Entonces, quizás tienes un color y puedes hacer lo mismo. Ahora, si no tienes un color, un lapicero. También puedes utilizarlo para aprender y practicar lo que es la digitación. Y también el solfeo. Si, si, la, la, sol. Ahora, si tampoco tienes un lapicero, porque puede pasar, ¿verdad? Puede ocurrir que no tengas lapicero. Puedes utilizar un pincel. Y haces lo mismo. Si, si, la, la, sol. Ahora, si tampoco tienes un pincel. Adivina, mira. Tengo unos palillos chinos. Y también puedes hacer lo mismo. ¿No? Puedes practicar de la misma forma. Si, si, la, la, sol. Y si tampoco tienes palillos chinos, lo puedes hacer con tu dedo. Y así. Si, si, la, la, sol. No creo que no tengas el dedo, ¿verdad? Si lo tienes. Entonces, no hay impedimento para que puedas empezar a practicar. Si no tienes el instrumento, no te preocupes. Al volver a clase te vamos a facilitar. Vas a tener las facilidades para poder tener el instrumento. Y también un manual para que puedas empezar a poner en práctica. Recuerda, puedes repetir el video todas las veces que sea necesaria. Repite el video. Ponle pausa y retrocede. Ponle pausa y retrocede. Tenemos la tecnología y podemos aprovechar al máximo para que tú puedas aprender a leer partitura. A que aprendas a dominar la técnica del solfeo entonado, la digitación. Y va a ser mucho más fácil y va a ser muy divertida el regreso en clase. ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo por el día de hoy, chicos. Y pues me quiero despedir con ustedes. Es un tema que estuvimos cantando en el primer día de clase. ¿Recuerdan? Vamos a ir a hacer la parte del coro. Mi sueño aquí se hará realidad. Si estás para mí y yo para ti, mi corazón ruega al mar y a la tierra. Que amar a un alma de lava. Que amar a un alma de lava. Nos vemos. Hasta la próxima clase. Adiós.